¿Por qué me agredieron a mí? Porque yo estaba ahí adentro, yo no tengo nada que ver con los temas mediáticos, he cubierto todas las movilizaciones de manera pacífica. Yo específicamente, ustedes me conocen, yo específicamente llevo años trabajando en el Estado, llevo años colaborando con ustedes. Yo te estoy preguntando, vea ya, ella está trabajando en transmisión en vivo, pero todos ustedes no son los trabajos. Permíteme, permíteme. Porque yo soy una de las personas que estaba adentro y que fue a Cabe casi sacada, porque si no, los jóvenes, vamos a conciliar. Vamos a conciliar, hagamos una de las personas de trabajo con libre ejercicio y diles, y diles, y diles que respeten a compañeros y compañeras, porque yo no soy hombre, ni soy violadora para que me quieran agredir para hacer mi trabajo. No, y a los hombres, no todos los hombres son violadores, ni todos los hombres son. Exacto, o sea, los hombres no son nuestros enemigos. Yo te invito a que revises mi transmisión. No, 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 no. En ese momento una de las chicas que estaba en el movimiento vino directamente hasta mí, me pidió identificación, me pidió, y justamente me dijo, tú violentaste a una de las chicas. Yo le digo, es que tú violentaste a una de las chicas. ¿Sabes qué pasa, compa? Te voy a explicar. La chica estuvo grabándome, entonces el detalle está aquí, y que están tomando las cosas que me dijo. Voy a pecho. Me agredieron a mí en plena transmisión en vivo. Entiendo, entiendo, nada más que te quiero pedir un favor. Muéstranos tu acreditación. Hicimos una conferencia de prensa. Les mandamos un mensaje específico para ustedes. Pedimos que vinieran acreditados claramente. O sea, entiende también la situación. Hace 15 días a tus compañeras también las balasearon en el ayuntamiento, y a nosotras también. Entonces entiende la situación emocional de este momento. Esta marcha es muy importante para Cancún. Aguántame un segundo, corazón. No, eso sí, tienes toda la... No, para nada. A ver, Alejandra, yo vengo con mi acreditación. A ver, Alejandra, permíteme. Pero asume tu responsabilidad. Permíteme, Alejandra, eso no es el tema. Espérame, espérame, estoy hablando con él. Yo estoy con mi acreditación. No es excusa. No tienen por qué agredirme. No es excusa. No es excusa. La señorita que está a espaldas también ha hecho agresiones con otros compañeros. Así no se vale. Ella la golpearon. No, sí, pero con los compañeros. No, 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 no. Los compañeros no. No la golpeamos. Y mira, ve mi cara. Eso no es justo lo que hacen. A ellos no la golpeamos. No es justo. No es justo. Ve la mía. Ve la mía. Te lo vuelvo a repetir. Chavos, a ver, vamos a hacer una cosa. Considimos. Sí, pero así no. Considimos. Ustedes hagan su trabajo. Nosotras hacemos el nuestro. ¿Cómo corregirás esa situación? A ver, ahorita parate en silencio. O sea, ve la expresión atrás. Tú estás hablando seriamente y te volteas y ve cómo está. Espera, esto no puede ser su nota, chavos. Entonces. Agarre la onda de qué es lo importante para el Estado. A ver, nadie viene aquí por una nota de nosotros. Esto es para ti, es importante lo que nos está pasando ahorita con su ventura. A ver, a ver, a ver, a ver. Nadie vino, nadie de nosotros vino por una nota. Bueno, Vanessa. Nadie de nosotros vino por una nota personal. Venimos a darle la voz a ustedes y ya nos están agrediendo. No las estamos agrediendo. ¿Quieres ver mi transmisión? Te invito a seguir mi transmisión en vivo y ve cómo ella, por favor, asume la responsabilidad. ¿Cuál es la compañera Cristina o María Cristina? Ah, no, no. Yo soy la nota coradora desde fin. Ella no es mi medio. Ella no es mi medio. Ella no es mi medio. Yo soy Diana García de Oral. No dicen que no tienen por qué agredirme. Vamos a continuar, por favor.